¡Tío! Yusuf, viniste a verme. ¡Te extrañé tanto! Yo también te extrañé mucho, Yusuf. ¿Zéjer? ¿Zéjer no vino? Mi tía tenía mucho que hacer en casa. Ella también te extraña. Dijo que te recuperes y vuelvas pronto. Zéjer es diferente. Diferente. Ella es muy buena. Yo también los extrañé a todos. Nuestro hogar. Nuestra paz. Y a todos los demás. Mucho. Tengo que ir al baño. Ven, pequeño. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Sor Gracias por ver el video. Eres la única familia que me queda, hermano. Mi padre se ha ido. Mi otro hermano también se ha ido. Hice un juramento. Prometí que te protegería toda la vida, pasara lo que pasara. Pero no pude. No podía protegerte de tu esposa. Ella te hizo hacer cosas que nunca quisiste hacer. No pude detenerla. Nada de esto es tu culpa. Y ahora estoy pagando el precio de mi propia ceguera. Tuve que tomar una decisión, hermano. Tu vida en una escala... en la otra. En lugar de dejarte morir, me di por vencido con ella. No tenía otra opción. Pero estoy bien. Siempre y cuando... estén bien... siempre y cuando estés bien. eres ra que estaré. No te queda. No te queda. Sí, pero cuando estés bien. No te queda. 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 Siempre y cuando estés bien.